Rosa de Castilla Una fresca mañana Traigo noticias que si alguno me la gana Que me la gane, que le puede suceder Yo me he paseado por Jalisco y Michoacán Yo he visto flores y ninguna me ha gustado Pero chaparrita por ti vivo apasionado Apasionado por tu ingrato corazón Yo me he paseado por Jalisco y Michoacán Yo he visto flores y ninguna me ha gustado Pero chaparrita por ti vivo apasionado Apasionado por tu ingrato corazón Yo he visto flores y одна me ha gustado y nunca hemos visto flores y ninguna me ha gustado O no parecido por lo jeune Que me ha gustado Gracias.